Pues esta periodista del periódico en Veracruz, localizada muerta la madrugada de ayer, Yolanda Ordaz de la Cruz, y precisamente en las cercanías del diario, fíjate, todavía se está esperando que se averigüe la causa de la muerte. La periodista desaparecida hacía 48 horas, pero apenas otro periodista. El 21 de junio, del mismo medio, Miguel Ángel López Velasco, asesinado a tiros en su vivienda junto a su esposa y uno de sus hijos. Yolanda Ordaz de la Cruz, se convierte en la quinta periodista asesinada este año en México. 71 han perdido la vida desde el 2000. Con razón está calificado como uno de los desempeños más riesgosos. Los restos de la reportera fueron encontrados en boca del río Veracruz, después de dos días desaparecida. El cadáver degollado y con huellas de tortura. La procuraduría, pues no atina más que a decir que el crimen organizado está detrás. Lo preocupante es que suman ya 71 homicidios. Homicidios desde 2000, 2009 fue uno de los peores años con 12 casos y 2011, 5 hasta este momento con esta mujer. El gobierno de Veracruz condenó el homicidio. Permítame. Y en un comunicado advierte que llevará la investigación hasta las últimas consecuencias. Pero pues eso dicen todos a los que corresponde aclarar algún asunto así. Un reporte existía sobre su desaparición. Ahora, lo curioso es que no era una reportera de sociales o de reportes. No, estaría viva. No, era sobre precisamente nota roja de criminalidad y todo eso. Era una mujer fuerte como todos nuestros reporteros. No temía a nadie. Siempre esperando la información. Pues sí. Pero torturada y degollada. ¿Qué intentarían sacarle? Me refiero a la tortura. Sobre todo, pues es el hacerla pagar por alguna nota, alguna revelación que hizo. Ella que puede saber que no sepan ellos. Pues urge porque se han elaborado leyes, pero las leyes no paran la situación de protección. Además, los propios reporteros no quieren tener detrás de sí dos policías permanentemente. No, pero sí que sus reportajes sean la causa de investigaciones que lleven a capturas, pero no ocurre eso. Bueno, pues exigen a las autoridades la indagatoria para que esto no quede en la impunidad. No hay voluntad política del gobierno local de investigar cualquier cosa. Entonces, el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país dijo, los periodistas en México no mueren, son asesinados. Qué cruda frase. Gracias. Gracias. Gracias.